Bueno, el concepto es, o sea, hago cositas que ya no me da tanto miedo, por tanto respeto, porque sé que es más fácil resolverla de lo mismo. Como yo pensaba que era, una herramienta muy buena, básicamente. Muy buenas, gente de Fermín. Hoy estoy aquí acompañada con una compañera del sector de la construcción, que es María Luisa Pachón. Es arquitecta y coordinadora BIM en UGA21, que es una ingeniería, si no me equivoco, ¿no? Correcto. En Sevilla. En Sevilla, sí. Estamos en la Jarafe. El motivo de traerte es el hecho de que tú cursaste en su día Dynamo Laika Pro, hoy es especialización en Dynamo y Python. Quería saber cómo lo estás utilizando, si lo estás utilizando y cómo lo has aplicado en tu día a día en una ingeniería. Pues estoy poniendo de cuento. Yo entré en vuestro curso sin tener absolutamente nada de idea de programación, ni nada que se te parezca. Y bueno, la verdad que me guiaría, si es verdad que en algunos proyectos que siguen lo venimos desde el punto de vista BIM, en REBI sobre todo, hay algunas cosas que antes no me atreguía a hacer por mi cuenta o incluso a dejar que otro compañero me quedarse en las tripas del modelo, digamos, por miedo que me desordenaran los parametros o que me desconfiguraran de nuevo de alguna manera. Y ahora mismo, bueno, considero que la herramienta de Dynamo ha sido importante en ese sentido, porque ahora sé que no es tan difícil realizar eso que se puede desordenar. Entonces, como yo considero este curso con una apertura ambiental, por lo que va viendo que hay como muchas otras herramientas a domesticar los modelos. Y por otro lado, bueno, con esa herramienta directamente, me atrevo a estas cosas que antes no me atreví a hacer. Así que yo uso ese evento 80 que tú bien comentabas en la chasis, ese evento 80 está ahí como una herramienta súper preciada, vaya. Le pregunté a Maru si nos podía enseñar algunos de sus proyectos para hacernos una idea del contexto en el que aplican Dynamo. Súper valioso. Gracias a su empresa por dejarnoslo ver. Bueno, como le estaba contando Luisa, este proyecto es el aeropuerto de Ipiales en Colombia, que hicimos totalmente mediante metodología BIM. Tanto proyectamos terminal de pasajeros en dos fases, la torre de control, el servicio de estrición de incendios, el bloque técnico, todas las edificaciones que formaban parte del conjunto. Estos proyectos proyectamos las instalaciones y, bueno, estos otros proyectos son muestras de modelados que hicimos para revisión de mediciones. En el caso de arriba es una vivienda unifamiliar y el que se ve más grande es de la línea 3 norte del metro. En este caso, este otro caso, por ejemplo, es una de las estaciones que, debido a que geométricamente era un poco más compleja, pues bueno, decidí modelarla para así tener un mayor control de las mediciones que iban a extraerse de ella, la coordinación del edificio. Luego este fue un proyecto muy bonito que hemos hecho hace poco, que es un puerto deportivo en Torrox. Y, bueno, el modelado en este caso pues nos sirvió tanto para proyectar como para, bueno, después las infografías que se sacaron de él. Este otro es el puesto de inspección fronteriza, que fue un proyecto que arrancó en CAD, nació en CAD. Y poquito antes de llevarlo a la realidad de la obra, pues lo estuve modelando con la idea de, bueno, de en obra intentar controlar un poco la obra a través del modelo, pues bueno, a ver, para explorar posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí está modelada la estructura, las losas, las cimentaciones y todo lo que son acabados, cubiertas. También un poco esa imagen me sirvió para transmitirle lo que iba a ser el proyecto, bueno, tanto a las distintas personas de la administración como que participaban en el proceso. Luego ya avanzado en la obra, ese modelo que arrancó justito antes se convirtió en este modelo constructivo, donde sí ya fuimos coordinando los distintos materiales que poníamos allí, resolución de algunos temas geométricos y tal. Y, bueno, estos modelitos que muestro nos sirvieron de apoyo en la redacción de proyectos varios para una administración, que aunque, bueno, el objeto final del modelado no era llevar el proyecto entero, pero bueno, nos sirvió bastante como apoyo. Y este último, pues no se hizo en BIM, pero es el Tren Metropolitano de Cochabamba. No arrancó en BIM, pero al final se llevó a esa metodología y este proyecto era bastante grande. En Bolivia era una línea de tres metropolitanos con una estación central de unos 6.000 metros cuadrados nuevas, ocho estaciones municipales y, si no me equivoco, 35 apeaderos. Tanto estación como apeaderos como integración urbana, todo lo proyectamos desde mi empresa. Y, bueno, ya está. Eso es un poco el resumen de los proyectos que hemos ido haciendo este tiempo. Me gustaría ver ejemplos de cosas que ya has hecho, si se pueden enseñar en Dynamo a raíz de la formación para llevarlo, en este caso, a UG21. Esta es una de las estaciones de la línea 3, del metro de Sevilla. Entonces, una de las cosas que yo quería revisar, que yo tenía que revisar de esta estación y de todas, era el tema de cumplimiento normativo, de evacuación y demás. Entonces, yo aquí quería ver si las escaleras cumplían. Entonces, me cogí de ahí, ¿no? Con una estación bastante compleja, con muchas escaleras. O sea, ¿cuántos proyectos puedes tú hacer al año de estos gordos? ¿Dos o tres, no? Dos y... ¡Za! Aquí, metro, metro, aeropuertos, tú dale. ¡Qué sueldo, sí! ¡Ahí estamos! Para el doctor me gusta que lo veo organizadito. Bien, bien, con esta, ¿eh? Esto es una de las cosas que nos enseñaron en el curso y me parece que está ahí 2.000% de acuerdo. Pero, bueno, juegues en esto porque luego nos abres y claro, cuando hayas pasado un poco de tiempo, pues, ¿sabes lo que pusiste aquí? Sí. Como no te escribas aquí qué hace cada noche, que bueno, es estudiarte y se lo pones por color y ya. Sí. Pero yo aquí lo que quería era, por un lado, verte en las escaleras, y el resultado que yo quería era que me dijera si estaba basando algo en esas escaleras que yo tuviera que revisar, ¿no? Yo diría, pues, que me verificara un cumplimiento básico de, al respecto de altura de contragüeya, ancho de huella, número de daños totales, número de daños por tragos, ancho de tragos, todas estas cosas. Pues, yo diría que me dijera si cumple o no cumple, pues, en este caso, este, no hay audiovis, pero, ¡ah! Y este, por ejemplo, si alguien me dice cumple, voy a ir a hacer que los tragos o cumple lo que yo le estoy pidiendo aquí que me cumpla y que cumple. Y todo eso es comprobación del código técnico, ¿entiendes? Sí, todo lo he... Bueno, claro, esos datos, ¿no? De, según lo que el técnico no vitimo es, no sé cuánto. Eso, el spinismo es, vale, genial. O sea, este, esto, esto si lo meto yo, si a lo mejor, eh, por, por código técnico o por otra normativa, este, uno veinte, pues, uno a cincuenta, lo modifico, y lo bueno que tiene es que yo lo modifico aquí y me vuelvo a hacer la comprobación. Bueno, si alguien me toca en escalera, y yo sé que esto, cuando yo lo deje cumpliendo, si alguien me toca en escalera, y ahora dicen que esto no cumple, yo sé que ya aquí tengo algo que revisar. No, Dios, lo que diría simplemente es por tener, por tener un chivato, que voy a decir si está pasando algo o si puedo continuar. Realmente es una auditoría del modelo, ¿no? Sí, 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 era eso. No, de hecho, en alguno de los casos, pues, no cumplea, y, pues, pues, ya está. Baja a la escalera, revisa, por diario en cuanto a la estructura, vuelve, cumple, siguiente, el proceso. Y de intuición de normativa, esencial, esencial cuatro proyectos tan grandes, ¿no? Sí, claro, es una cosa que tenga 18 escaleras. Si tengo que revisarla cada vez que alguien toque algo, pues, yo necesito tener algo que le haga por mí, ¿no? Aunque parezca muy complejo, pero realmente es como casi la misma orden reproducida con distintos parámetros. O sea que... Que esto nos llevaría dentro de ese 20-80, que con ese 20% de conocimiento se puede hacer esto. Otra de las cosas que yo quería hacer, o no, que tenía que hacer con este proyecto era la revisión de las mediciones. Entonces, bueno, como puedes comprobar, el modelo es bastante... es bastante variadito. No tiene una geometría muy padre, de tipo de estricidad, así. A ver, en todos los proyectos que son estaciones, la ciudad tienes que ir girando en función de la línea. Claro, claro. A la demanda y el trazado anda. Yo tenía que revisar mi opinión de... de esta... de este monstruo, de esta acción. Sí. Y digo, a ver, creo que es lo más fiable, lo modelo y modelo los acabados. Los acabados, los... todos los elementos que yo pueda... pueda medir, los voy a modelar. También esto me va a servir para coordinación con estructuras y... con instalaciones y demás. Entonces, me lo modelé. Y punto uno. Este no lo enseño porque lo tienes en... en el curso y demás. Me modelé los acabados. Esa daba mucha satisfacción, la verdad. Porque acá hay que ir con... tranquillo. Y era como... se lo hubiera modelado a mano. Eran ocho horas de trabajo. O sea, ocho horas modelando. Y luego, pues... utilicé varios... varios scripts para pasarle... para intentar mantener la estructura de mediciones que estaba yo teniendo en el presupuesto, ¿no? En el presupuesto. Esa daba, yo tenía que revisarlo. No tenía que hacer... eh... unas mediciones... nuevas y totalmente distintas, ¿no? Que iban a tener más o menos esta estructura. Entonces, me cogí... por ejemplo... los techos. Tú sabes, y también me hice el curso de... de... modelos para abrir... también. Y... y claro, vamos viendo más formas de hacer las cosas, ¿no? Una de las cosas que quería hacer, pues, era pasar los nombres de las habitaciones a los techos. Yo quería medir los techos con sus tipos y sus familias y demás. Pero, pues, los nombres de mis habitaciones. Pues, bueno, me hice un script también. Que... pues, tampoco es muy complicado. Sí, pero es que no... al final lo utilizas... a ver, un mejor programa no tiene por qué tener más cosas. Un buen programa es eficaz. ¿Qué? Entonces, a mí me pasa, cuando yo entrego dynamos a los clientes, mis dynamos en general están bastante limpios. Cuando algo es muy complejo, meto un web nodo de Python y agrupo muchas cosas para que se entienda mejor. Entonces, al final, hay veces que ves, hay programas súper complicados, no sé qué, en Internet, y dices, esta persona no sabe programar porque no ha hecho un enlace, ha repetido doscientas veces las cosas, etcétera, etcétera. Y ves una cosa así, parece que te tienes que disculpar. Al contrario, más eficaz, ¿vale? Claro, al final, fue lo que tú nos contaste, ¿no? O sea, tú tienes, tú tienes más o menos la idea de lo que quieres de aquí, al final del logro, y si esto es una cosa relativamente sencilla, pero que implicaría repetir un trabajo, pues a mí me hacía 60 veces, pues bueno, aunque sea una cosa sencilla, pues te monto esto, y ya 60 veces me lo hace el programa, no lo tengo que hacer yo. Sí, y además te sirve para este proyecto y para todos los que tengáis en el que tengas que repetir la mis operación. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, mira, yo aquí, pues me cogía las habitaciones, sacaba el punto central, sacaba el nombre de la habitación, y por otro lado, en paralelo, me cogía los techos, la geometría, y cogía el centro del techo. Y ahora cogía, le decía, pues, cógeme el centro de, el centro de habitación que quede más próximo al centro del techo, del techo más próximo, los embarejas, digamos que ese techo pertenece a esa habitación, considera que ese techo pertenece a esa habitación. Y le decía después que a ese techo le pusiera en un parámetro que yo quería el nombre de la habitación. Oye, cuando hago una lista de planificación, una tabla de planificación, tengo en los techos, en los materiales de los techos, tengo asociado, bueno, los tipos de los techos, tengo asociado un parámetro que me indica el nombre de la habitación. Efectivamente. Esto se utiliza mucho en techos y también en acabados, etcétera, etcétera. Sobre todo para hacer testeos, comprobaciones. Oye, ¿esto tiene bien el material puesto o no? Claro, en este caso, pues yo lo utilicé para que la estructura de las mediciones me saliera con la misma estructura que yo estaba recibiendo, ¿no? Que era por habitación. Que era, claro, por habitación. O sea, que quedase bien reflejado en el presupuesto exactamente de dónde sale cada línea de medición. Esa es como la prioridad. De hecho, en base a esto, en base a este requisito, ¿no? Que en presupuesto quedase bien explicado de dónde sale cada línea de medición. Te escribí para los techos, hice otro para los suelos, por ejemplo, los rodapiés para los suelos. Si quieres te lo enseño. Si no, pues, ¿seguimos? Sí, 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 sí. Aunque faltenlo, que se vea un poco de tripas porque eres capaz de... Es que me parece súper chulo. O sea, como que tú haces una formación, tú lo lanzas al mundo, ¿no? Pero bueno, sabes, es que he acabado y a mí me encanta porque cada uno lo utiliza para cosas diferentes, ¿no? Hay un chico que ha automatizado los esquemas uniculares, otro que está dedicado a poner muebles. Porque hacía oficinas y para hacer todas las oficinas en función de lo grande de operaciones, hay otras personas que hacéis mediciones de monstruos de aeropuertos y que lo podéis sacar, ¿no? Me parece que para alguien que no sabe qué se puede automatizar y qué no, es un regalo saberlo. Te lo he visto, pero por rodapillas y suelos. Sí, esta vez era lo mismo con rodapillas y suelos. Era algo bueno, cogía los suelos... En este caso, mira, me cogía solo los suelos de terrazo porque otro suelo pues no tenía rodapillas, tenía otro tipo rodapillas y yo pidía eso. Bueno, si tenía alguno que era con una geometría más compleja de la cuenta o... Lleía con algunos que no lo leía bien, pero son los mínimos porque si algo tenía 100 suelos, si hay dos que me dan fallo, me parece igual de genial, la verdad. Entonces, bueno, cogía los suelos, los centros de los suelos, sigía las habitaciones... Lo mismo, el centro de la habitación y relacionaba los suelos con las habitaciones. Y me mandaba los nombres de las habitaciones y los mandaba los suelos. Y luego, cuando sacara la planificación de suelo, pues se viniera a llegar con un parámetro dentro del cual se indicara el nombre de la habitación. Entendidísimo. Y luego, ¿qué más sos? Pues con los muros, las tabiquerías al final... O sea, si tú... Hay varias formas de modelar, ¿no? Tú puedes coger un muro y indicarle todas las capas que va a tener ese muro, con lo cual al final vas a tener, pues, 40 tipos de muros distintos. O puedes construir un poco más sencillo, ¿no? Y construir las tabiquerías por un lado y los acabamos por otro. Yo en este caso, pues, lo he hecho así. Entonces, cuando hacen la tabiquería, ¿esa tabiquería a qué habitación pertenece? Porque hacía estar separando habitaciones. Entonces, yo en este caso, pues, no asocié tabiquerías a habitaciones porque se me iban a duplicar, porque no... no... no veía muy claro cómo hacerlo así. Entonces, me creé en el modelo cuatro cajas de... cuatro cajas de referencia. O sea, aquí los centros de los muros. Y cada centro de muro lo asocié a una caja de referencia. Que era norte, sur, este, oeste. Si mal no recuerdo. Vale, pues, al final tengo todos los... todas las tabiquerías del edificio asociadas a norte, sur, este, oeste y por planta. Pero, ¿cómo voy a dejar de referencia? He perdido. Caja de referencia, pero... Sí, aquí también... eh... ¿Scotboxes? Ah, me dijiste, scotboxes enfudeñeras las fachadas, ¿no? Enfudeñeras las fachadas. ¿Cómo? Te le enseñó un modelo. Pérate. Y de estas señoras. Caja de referencia. Caja de referencia. Caja de referencia. Caja de referencia. Claro, claro. Y luego, a englobar ruido si estaba contenido dentro. Ah, ahí está. Si el centro del muro estaba contenido dentro de esta caja, pues quiero que al muro, en un parque del muro, metas, esta cosa llamada zona es una norte. Efectivamente. Caja de referencia. Ya el muro llevaba la información de esta caja de referencia. ¿Has tenido un proyecto tan grande y una zonificación se hacía imprescindible? Claro. Claro, porque si no buscas tu medición del muro ese, si no indicas plantas y zonas, esto creo que eran 7.000 metros cuadrados aproximadamente de edificios. Así, yo creo que quedaron unos listados de muro tremendos. Pero quedó todo. Yo, por lo menos, siguiendo esta metodología, yo lo que estoy muy segura es de que todo lo que está en el proyecto está medido. Y, de hecho, no tuvimos ningún problema después con ese tema. Con el tema promotor, susto en la obra, etc. Claro, me ha dado una revisión, una verificación que, bueno, resultó bien. Porque es que está medido automáticamente. Está modelado. Yo en el modelo veo todo lo que... En el modelo estoy construyendo en pequeñito, ¿no? Entonces, ya te digo, yo con este sistema lo que estoy segura es de que está bien medido. ¿Tú habías hecho un master BIM antes de hacer esta formación? Sí. Te lo pregunto porque, claro, mucha gente nos dice, ay, Luis, a los 100. Esas son las palabras que son, y los 100, he hecho un master BIM. Entonces, claro, nos conocía y luego hice este master y luego quiero hacer esto con vosotros y se me va a servir. Y, claro, yo siempre les digo que un 50% de nuestro... Un 50% es el porcentaje de nuestra gente que hace formaciones por nosotros viene de un master. O sea, no está pensado a nivel de un master que te da como una visión genérica, sino que está pensado para profesionales que están trabajando con desktop y que ya seguramente tienen ese nivel de master. Entonces, me gustaría saber por qué hiciste esta formación y luego otra. Claro. Y en qué se puede diferenciar esta formación de otras opciones que seguro que comparaste, ¿no? Yo, tío, yo cuando hice el master BIM es lo que tú comentas. Al final te da como... El master te abre... Te enseña ahí un mundo ahí detrás, pero ya lo vas explorando tú a lo que te interese. Pues yo, sinceramente, mi adquisición por Dynamo o mi confianza en Dynamo Lacker Pro fue porque yo veía tus vídeos en YouTube y decía, joder, esta chica me está solucionando problemas que yo tengo aquí en mi día a día. Tiene que... Tiene que... Se ve que sabe. Es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que está hablando de Dynamo, es que esto tiene que ser interesante. Y me hice un poquito. No tenía mucha idea de... De que iba la película. Se iba en automatización. Ya se escuchaban por otros ámbitos, pues... Que esto de Revit se nos estaba empezando a quedar corto. Y digo, mira, pues... Voy a ver qué es esta pestañita dentro de Revit. Por saber si hay algo más que explorar ahí. Y... Claro que lo hay. O sea, yo creo que si se utiliza como... Si se quiere coger como una herramienta a utilizar a futuro, tiene mucho que explotar. O sea, yo creo que tiene mucho que explotar. ¿Y por qué lo hice? Porque la verdad es que confíe... Di un salto al vacío. Confíe... Confíe en tu palabra. Sí, sí, sí. Y... Una vez dentro, ¿qué has visto que puede ser distinto que otros sistemas? Sí, sí. Yo lo que veo... Lo que veo es como que es una formación muy práctica. Y que da igual, de verdad, que no sepas absolutamente nada de programación. Yo no sabía absolutamente nada de programación. Y es verdad que hay unas cuantas de clases un poco duras en las que tienes que... Saber... Empezar a saber cómo piensa el ordenador. Pero... Te hace click. O sea... Y ese click creo que funciona. Que sirve para otros ámbitos. Incluso para... A ver cómo modelar y cómo... Cómo veis cosas, ¿no? Cómo funciona el ordenador. Que es que al final toca adaptarse a eso, ¿no? Y... Y... Sí que es verdad que yo veo una formación... Eso. Muy práctica. Y... Y en la que nada se da por... Por salido. Y en la que nada se regala. Tampoco. Porque... No sé. Yo he estado en otras formaciones en las que... Pues simplemente por poner el vídeo ahí de fondo. Ya... Has pasado... Esa formación. Llegar al final del vídeo. Te dan un ok. Una palmadita de la espalda. Y ya te... Cuando terminas... Cuando terminas de ver los 28 vídeos. Pues... Se supone que ya sabes de eso. Pero es que aquí no. Porque hay que ir haciendo... Eh... Unas pequeñas practiquitas. A lo largo de todo... De todo... De toda la formación. Que... Se desataca. Pues... Hablamos con... Con Luisa. Y... Y... Se desataca. Pero... La cosa es eso. Que... Que... Que muy práctica. Y... No te regalan nada los profes. No te regalan nada. Sí. Hay una... Es una parte... Es una parte estructural. Gracias por ver el señor. No. Es cierto. O sea... Si buscas una formación... Que... Te hagan a sentir... Que es fácil. Esta no es. Es... Porque... Somos conscientes... De que... Hay muchas formaciones... En las cuales... Ves... Digamos al docente... Haciendo las cosas. Dices... Que bien lo haces. Pero es que al final no es... Eso lo que hace que te aprendas. Es tú... Ponerte... Meterte en el barbo. Y... Sea capaz tú de hacerlo. Entonces... Por eso está en la plenita de retos. Para poner a prueba a las personas. Y son retos que están... Estructurados según la formación. Entonces... Nunca en un reto te pedimos algo... Que no hayas visto. Pero digamos que tienes que ir sacando... Del alijo de los recuerdos. De todo lo que ves desde el principio. Para poderlo resolver. No puedes olvidarte de las cosas. ¿No? Entonces... Ahí es verdad que hay mucha diferencia. Gracias por mencionarlo. Pero... Hay... Hay gente que dice que se apunta a este sistema... Porque querían vísceros y sangre. Yo no llegaría a ese punto. No llegaría. No llegaría a ese punto de decir... Vísceros y sangre. Ahora sí que requiere un esfuerzo. Y es que ese esfuerzo es lo que luego te diferencia... A otro profesional. Porque tú ya te has rayado. Tú ya te has enfrentado... Que esto se te pone todo en rojo. Aquello te sale en el ejercicio del programa. Del curso. Antes de decirle a tu jefe... Si... Yo he hecho un curso de esto. Y soy capaz de resolverlo. ¿No? ¿Sabes que eres capaz de resolverlo? Porque ya te has llegado muchas veces... La transformación. Y... Gracias a eso. Gracias a equivocarte. Luego eres capaz de resolver problemas. Porque en la vida real va a haber problemas. Y que... Y creo que... Lo que venías hablando. Que... Enseñáis a pensar. Yo he tenido... Algunos profesores que me han enseñado a pensar. Y... O sea... Tú lo sabes. Cuando te están enseñando a... A utilizar el cerebro. No a reproducir como un papagayo. Y eso al final... Se ve porque eres capaz de crear otras cosas. En base a lo que has aprendido. Gracias por mencionarlo. Vale. Y... Y nada. Te quiero dar las gracias total. Por... Por darle a cara. Que sé que no es fácil. Que somos... Los técnicos. Gente muy tímida. Y ponernos dentro de una cámara nos cuesta. Un poco, un poco. Jajaja. Pues... ¿Quieres despedirte? Sí, también. Un saludo. José Dervi. Si te ha gustado este vídeo. Seguramente te interese también. Esta lista de reproducción. Y si te quieres apuntar a la formación de especialización en Daira Muy Personal Online. Te dejo por aquí el enlace. ¡Chau, chau! Ya está. Tres agено. Que sí te tenemos que hacer... Y estaba consciente aquí. �